You know, sabe quien es Metal Hypo, Calari Moreno. Es el Triángulo, es el Triángulo. Me tiene suqueao, con ese culo hackeao, Se ve bien en mandao, está súper volao. Quiero darte, no quiero despegarme Tu cuerpo no es normal, es una obra de arte Contigo quiero chingar Toda la noche y bellaquear Vene free y fumar Dime y te vas a buscar Contigo quiero chingar Darte en cuatro y bellaquear Por él te amas Tranquila que todo ella va a venir Dale mami Chanel con los patrines de victoria Hoy te va a venir, borrar la memoria Olvida a tu novio que es una escoria Te la voy a explicarle, llevarte a la gloria Estamos ahí, me tienes loquito Mandando fotitos del culito y totito Tú eres mía, yo tu bellaquito Hoy te voy a meterle y la mete el bollito Me abre la pata, como una guinata Y me pide penes, no hablo de la pata Tremenda santa, eso me mata Yo sé que te la aplico y después te maltrata Tienes una amiga, pero no espanta Hacen cariñitos cuando se arrebata Hacen contenido facturando plata Tienes cara de boba, pero estás fugaz Contigo quiero chingar Tua la noche y bellaquear Tienes free y fumar Y me te vas a buscar Contigo quiero chingar Darte en cuatro y bellaquear Ponerte a mamar Tranquila, que todo es normal Mamá del mes Se mete una piqui Chingamos por ley Ya terminamos y vamos a darle replay Tú eres mi reina y bebé yo soy tu rey La movie en play, la movie en play Es que me gusta como lo haces tú Te vuelves una loca cuando apagas la luz Tú eres mi patrona, yo soy tu piquetu Tú eres mi Hello Kitty, yo soy tu Pikachu Oye baby, tú sabes que las demás no tienen esa aplicación Tú y yo solo en la habitación Dime que te parece Dime que te parece Yeah, vamos a chingar, vamos a chingar Eh, eh, el triángulo El triángulo Dream Sound Records